Finalmente, la temporada de premiaciones al séptimo arte ha terminado con la gala número 90 de los Oscar. La verdad, esta se me hizo una premiación bastante justa. Este fue un año muy reñido y exceptuando algunas categorías como mejor película animada, mejor canción o guión original, en las que la decisión de los jueces puede estar muy a discusión, creo que las películas ganadoras fueron las indicadas. Y en cuanto a la categoría de mejor película, de la cual hablaremos un poco más tarde, creo que tanto tres anuncios como la forma del agua se merecían el premio. Este es uno de esos casos en los que cualquiera de las dos cintas que hubiese ganado habría sido correcto. La mayoría de mis predicciones se hicieron realidad. Sam Rockwell, Alison Janney, Francis McDormand, Gary Oldman, todos ellos se llevaron su respectiva estatuilla muy bien ganada. De las categorías de las que hablé en mi video de predicciones, solo fallé en tres. Mejor fotografía, la cual terminó ganando la Blade Runner 2049. Mejor guión original. En la que la película de terror Get Out ganó, siendo la primera cinta de terror ganadora en esta categoría y Jordan Peele siendo el primer guionista de color en ser galardonado con el premio. La verdad, me da gusto, esto era algo que pocos esperaban, y para mí la cinta es bastante original en sus primeros dos actos, sobre todo siendo una película de terror, aunque en el último tercio decaí un poco. Igual me alegro bastante por el género y por Jordan Peele, que espero y siga inmerso en este mundillo del horror. Y por último, me equivoqué en la categoría más importante de todas, mejor película. No la terminó ganando tres anuncios por un crimen, si saben algo, jamás me había sentido tan feliz de haber estado equivocado. Esa noche, The Shape of Water se erigió como la mejor película en la gala de los premios Oscar, y Guillermo del Toro, muy merecidamente, como el mejor director. Esto es fruto de los más de 25 años de esfuerzo que le tomaron al cineasta mexicano, manteniéndose fiel a su visión y a una promesa infantil que hizo hacia sus queridos monstruos, viéndose fuera de su país de origen, en donde los grandes cineastas como él, Cuarón o Eñárritu no tienen las oportunidades necesarias. Siempre plasmando su amor por esas entrañables criaturas, transmitiéndolo por medio de la fantasía, en forma de fábulas y cuentos de hadas para tiempos difíciles, con cintas que se desarrollan en el pasado, pero que nos dejan una enseñanza y una crítica social hacia nuestro presente. Una película que plasma el verdadero significado del amor, que más allá de que haya una mujer muda, una negra o un homosexual, plasma en una criatura a todas las minorías y a la otredad de la que el mismo del toro es parte. Una película que es a la vez un thriller, un romance, un musical y en sí una carta de amor hacia el cine del que Guillermo es fan, hacia el cine de terror clásico como La criatura de la laguna negra, del que yo mismo soy un fanático. Solo dos películas de corte fantástico han ganado el premio a mejor película, El retorno del rey y esta vez La forma del agua, Esta última siendo muchísimo más profunda que la primera, en un año repleto de buenas películas como Dunkerque, Get Out y obviamente la que era la favorita de muchos, Three Billboards Outside Edding, Missouri, es un gran logro haberle ganado a tantos grandes de la industria. Alexandre Desplat también se llevó la super merecida estatuilla por su banda sonora. En una película en donde los dos protagónicos no se comunican por medio del habla, la música tiene un papel fundamental, es mágica y es parte de la esencia de la cinta, y obviamente el diseño de producción de la película, que es simple y sencillamente fenomenal. Cada cosa, en cada escenario, está diseñada al más fino detalle, desde el estanque en el que está el monstruo, tal como si fuese un altar primigenio, hasta la casa de Elisa. Guillermo del Toro no se ganó ese Oscar solo por ser mexicano, esas ovaciones de pie no fueron solo por su nacionalidad, ni por lo políticamente correcto que reina en este tipo de eventos, no. Fue por esa imaginación ilimitada y esa maestría para tejer sus historias fantásticas, que él nos ha demostrado desde su primera película, Cronos, pasando por el espinazo del diablo, El laberinto del fauno, Hellboy, y ahora, La forma del agua. No hay nada más que decir, para las personas como yo, que amamos el cine y que soñamos con algún día concebir nuestras propias historias, y por qué no, plasmarlas en la pantalla grande, Guillermo del Toro es una gran inspiración para todos nosotros. Un ejemplo no solo de éxito, sino también de vida. Un ejemplo de que sí se puede, por más de que todos te digan que no, sí se puede. Este evento quedará plasmado en la historia como la prueba de que muchas veces la fantasía es el mejor medio para hablar de los problemas que agobian a la sociedad. No quiero explayarme mucho más. Mando mis más grandes felicitaciones a Guillermo del Toro. Espero algún día llegar a ser una mínima parte de lo que tú eres. Y también, espero seguirte viendo en este ámbito. Con este evento, espero también que esos proyectos que te habían cancelado, vuelvan a la vida. Me encantaría poder ver tu versión de Pinocho, esa adaptación de Frankenstein, y por supuesto, de En las montañas de la locura. Mis mejores deseos, y muchas, pero muchas, felicidades. Espero que hayan disfrutado de este video. Cuéntenme qué les pareció la edición número 90 de los Oscar. No olviden regalarme un pulgar arriba si el video les gustó, y suscribirse para más videos así. Este es el único video que subiré en la semana, debido a que tengo exámenes parciales, pero para la otra, prometo que seré más constante. Yo soy Sergio, y me despido hasta el próximo video, deseándoles felices, pesadillas. Y me despido hasta el próximo video. Para cada joven filmista, la joven que nos está mostrando como las cosas se han hecho. Realmente, se han hecho. En cada país del mundo. Y yo era un niño enamorado con películas. Crecí en México, pensé que si esto no pudiera suceder, eso sucedió. Y quiero decirles, a todos los que sueñan de un parable, de usar el genre de fantasía, y decirles historias sobre las cosas que son reales en el mundo hoy. Puedes hacer esto. Esta es una puerta. Puedes abrirla y vine. Muchas gracias. Gracias. Gracias.